Hola, bienvenidos a mi video. Hoy voy a hacer mole. Este mole lo saqué de una receta de YouTube, así que voy a comenzar por mostrarles los ingredientes. Miren, aquí tengo el chile, y ahorita les voy a mostrar cómo es el procedimiento. Chocolate abuelita, también lleva un bolillo, y ajonjolí. Esta receta yo la mire en un canal de aquí de YouTube, que se llama de mi rancho a tu cocina. Es una señora que acaba de comenzar aquí en esta plataforma, y me gustan mucho sus recetas. Todo lo que hace es como muy natural, así que yo traté de buscar pollo orgánico porque quiero que este mole que se me antojó que ella hace, quiero que me salga igual. Así que les voy a enseñar cómo es que ella lo prepara. Yo voy a tratar de hacer lo mismo, y espero que me salga igual que a ella. Bueno, a lo mejor no me va a salir igual, pero que tenga algo así de parecido al sabor. Y pues ya voy a comenzar. Aquí estoy dorando el chile, va a ser chile pasilla y chile mulato. Lo voy a sacar rápido porque si queda mucho tiempo, se queda amargo. Entonces, eso tiene que ser... Y aquí, donde lo estoy poniendo, es caldo de pollo. Y así lo voy a hacer con todo, lo voy a sacar rápido. Ahora, ella dijo que se freían unos tomates, un jitomate, un plazo de cebolla y un chile. Esto lo vamos a dorar, que quede bien dorado. Ya está terminando de dorar el jitomate y la cebolla y el chile. Ahorita, este chocolate abuelita, lo voy a poner ya en el chile, para que se vaya siendo como blandito. Y luego, miren, es de la manja abuelita. Y ahorita ya voy a dorar el ajo, la pimienta y los clavos. Ahí también, los ajos, la pimienta. El chocolate lo puse aquí ya, para que se vaya ablandando. Ya está aquí todo junto. Entonces, ya también ahorita voy a sacar los ajos. Que también los ajos van aquí, va todo aquí. Todo lo que vaya yo friendo, todo va a ir aquí en el chile. Ya tengo dorado aquí las galletas, crackers. Están doraditas, miren, se me quemaron un poquito. No tienen que estar quemadas, pero igual no pasa nada. No se amarga. Y también una tortilla, así es como ella lo hace. Y un bolillo. Así que pues aquí tengo el caldo de pollo, con los chiles, los ajos, la pimienta, las galletas, la tortilla y el bolillo. Ya tengo todo frito. Y pues aquí lo voy a poner un ratito. Porque ahorita voy a poner a... Ahora voy a dorar el ajonjolí. Bueno, este va... Este no va frito. El ajonjolí no va frito, solamente... No lleva aceite, solamente va así doradito. Y la señora, doña Ángela, que así se llama. La de... La de este... Del... Del video de mi... Del canal de mi rancho, tu cocina. Ella dice que... Hay que taparlo. Y que no se queme, porque también se amargaría el mole si se quema el ajonjolí. Entonces... Lo voy a tapar. Y ahorita, ya de aquí de que esté dorado el ajonjolí, se muele todo. Y se va a licuar... No, se va a colar. Se va a colar el chile. Aquí el mole ya casi está listo. Ya nada más hay que seguirle dando vueltas para que no se pegue. Y ya en un ratito ya... Ya va a estar. Y el arroz acá está cocinando. Miren, así ya es como me quedó mi mole. Con el arroz. Y el pollo aquí. Este... Yo me puse un vaso de pechuga porque... Es lo que más me gusta. A ver... En realidad, así como la receta que ella hace de... La señora se llama Doña Ángela. Su canal se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. Yo tuve la suerte de ver su primer video que fue hace como dos meses. Ahora ya tiene como 20 videos yo creo y tiene muchos suscriptores. La ha ido muy bien. En veces uno piensa que porque uno ya tiene cierta edad o... O que no vamos... O que nuestros videos pues no van a... Pues sí, que no vamos a salir... Sí, uno piensa que nuestros videos pues ya no van a tener éxito. Pero ahí ha ido muy bien. Ella tuvo la suerte de que pues sí, sus videos les gustaron mucho a la gente. Y la verdad que es una señora muy humilde y cocina... Se ve que cocina todas sus recetas están muy... Muy ricas y muy fácil de preparar. Y se ve que son pues naturales, orgánicas. Y eso es lo que más nos llama la atención. De que ya ahorita en la actualidad pues ya no cocinamos igual que esa señora. Vayan a verla. Se llama, nuevamente les digo su canal. Se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. Para que se suscriban y hay que seguirla apoyando. Sí, hay que seguirla apoyando en sus recetas. Y pues así es como quedó el mole. Me gustó mucho la verdad. Es la primera receta que hago de ella. Voy a hacer más. Tengo otra que se me antojó que ella hizo unos chayotes con queso, calabacitas. Tiene varias recetas que me han gustado. La mayoría me ha gustado porque como ella es de México pues conozco muchas de sus recetas. Yo también hago mole pero... Ajonjolí. Como ella le puso ajonjolí, yo no le ponía ajonjolí. Es la primera vez que le pongo ajonjolí. ¿Y qué otra cosa? Otra cosa... A ver... Sí, creo que lo único diferente y el chocolate abuelita. Y también le puse azúcar que tampoco yo no le ponía azúcar. Entonces sí es un poquito diferente al que yo acostumbro a hacer. Ella es creo que de Michoacán y yo soy de Jalisco así que hay un poquito de diferencia en el mole. Pero pues el mole es una de las comidas más principales de México y pues a mí me encanta. Así que voy a hacer otra visita de ella. Espero que esta les guste y la pongan en práctica. Sé que les va a gustar mucho. Así que pues yo aquí ahorita voy a ir comiéndome mi mole. Y nos vemos para el siguiente video. Suscribanse si les gustó y nos vemos para el siguiente. Bye.